Hay dos huellas en la arena dibujadas a tu lado y al caminar por la arena cuatro huellas van quedando pero al llegar la tristeza y el dolor tan solo quedan dos huellas que son de Cristo que en sus brazos hoy te llevan dos huellas que son de Cristo que en sus brazos hoy te llevan no estés triste más porque Dios toma tu carga hoy y no te aflijas ya deja todo en las manos de Él el Señor Jesús quien te lleva en sus brazos también llevará todo, todo tu sufrir si te sientes solo y triste por momentos en tu vida piensa en Dios que está a tu lado y que de ti Él no se olvida Más sin dudas un instante de su presencia divina mira sus huellas benditas dibujadas en la arena mira sus huellas benditas mira sus huellas benditas емуся hombre mira sus huellas benditas mira sus huellas benditas le llaman salvin disposal en sus brazos yo guía un into who allá deos quiera y pemuşa gara El Señor Jesús, quien te lleva en sus brazos, sí, también llevará todo, todo tu sufrir. El Señor Jesús, quien te lleva en sus brazos, sí, también llevará todo, todo tu sufrir. Porque el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Aleluya, que Dios te bendiga, santos el Señor.